Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo soy Manuel Caballero y notáis que estoy malo. No sé por qué me he puesto malo en pleno verano. Así que eso, os venía a contar eso. ¿Qué hay por aquí? Sí, estoy en un bar. ¿Por qué no tuve internet en casa? En la día sí, pero bueno. ¡Adiós!